El inicio del quinto video de la ruta Te voy a hacer otra vez el salto Palo por favor Sujeccion Tráelo, tráelo, tráelo Esto ya lo coge Venga, primero Primero con poca agilidad Palo, no, no, con el palo Esto es una entrevista Vamos a ver el truco ¿Grabas? Si, si, estamos Tienes segundos on the night Ha quedado perfecto Sobre todo el guarrazo Ha quedado perfecto No sé si es un guarrazo Te voy a probar yo, anda, toma Uh, cuidado tu No, yo porque tengo Con las chaquetas tengo poco movimiento, pero estoy bien Feel like a Feel like a Perchero No es gracioso No es gracioso Pero es que me siento como un Perchero Llevo sujetando Sujeto a todo Claro Venga, a ver Solo pueden ocurrir dos cosas O que salgas vivo o que te metas una hostia Pero salgo vivo No, salir vivo es salir sin ningún agullo No voy a hacer algo Boop, 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 boop Ballina, gallina Si me des con el pie y yo hago una botellita y me caigo de boca ¿Qué? Eso no habéis pensado Tienes que, eso es una hostia Tienes que flexionar los pies a tope Venga, venga, gallegooo, gallegoooo No puedo, no puedo Es que soy un maricón Te voy a dar el maricón lo que queráis Pero no puedo Peña es un gallina Galliiiina Gallina, pero soy el director La audiencia seguro Que va a decir que tenías que haber saldado La peña va a decir que seguro que tenías que haber saltado Si me da miedo saltar hasta la marandilla No es que tenga vértigo, pero coño, que me da cosita y si me lo puedo evitar, pues me lo evito Bájate cuanto antes ¿No vas a saltar o qué? No, bueno, estamos aquí ¿No te bajas? Pues yo sí me salto Estamos aquí, además de porque la primera ruta que hicimos, lo escondimos aquí, no era con estos dos ¿Y nos escondimos aquí? Da, cague Saltarlo No, da, cague A mí me daba cague y no estaba, ¿eh? Eso que he visto desde aquí da, cague, saltarlo ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? 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 Pero lo voy a intentar ¡Chulo! Lo voy a intentar Hostia, o salgo vivo Bah, buh Si tú lo puedes hacer, yo sé que puedo hacerlo Bueno, también estamos aquí porque Fran y Dani tienen una cosa contra el polígono No quieren venir No tienen ganas de venir Nos hemos dejado esta ruta Porque es la última De la temporal Bueno Ehm... Trae el móvil Cuidado, ¿eh? ¡Cuidado! Gracias Que se cae del barranco Entra Deja el espacio a este para que entre Yo sí me veo capaz de saltarlos Me veo capaz Ahora, ¿cómo? ¿Cómo acabas? Ehm... Eso ya no lo sé Pero lo puedo intentar Bueno Voy a levantarme Por respeto Permíteme que no me levante Ehm... Saludos Más saludos Todo el mundo tiene saludos Ah, saludos Más saludos Este... Aparte de que este no te caen bien Que no lo digas, coño Es que lo vamos a decir Son seguidores ¿Te gustó? No son seguidores Seguidores Alfonso Santos Olmo Muchas gracias ¡Eh! ¡Pitido! ¡Pit! ¡Pit! Ya no lo tienes Ehm... Lo tendré Se lo va a traer a posta ¡Aquí sí, gallego! ¡Aquí sí, gallego! ¡Aquí sí, gallego! No me des... Que llevo el móvil a una mano Y no me fío Casi lo dices ¿El qué? ¿A dónde es la próxima ruta? Casi lo dices Bueno Si la gente lo sabe Sí, ya lo sabrá Los pasos incondicionales lo sabe Bueno Saludos también a Pedro Alhambra Pablo Jaime de la Reina ¿Qué haces? Nada Ah No estoy informado Venga, ¿qué cosa vas a parar? Sujeta No, a... Saludos a Pablo Jaime Pablo, pablito Pablete Y a Santi Montalvo Muchas gracias Y a Pablo Muñoz García también un saludo Bueno, gracias en general Pero si nos decís Todos vuestros nombres O se los decís al máquina O aquí al otro máquina O a mí Pues Os saludaremos Por cierto Aparte de los nombres De los agradecimientos Tenemos un video preparado De la promocional de la segunda Que A nosotros nos va a gustar Ahora Bueno No se dice nada Viene un coche No se dice nada No se puede decir nada De la promoción No estamos grabando Porque viene un coche con Se está grabando Pero se está escuchando Sí, bueno En online Va un coche con las antiniolas Que crack Que crack Que es muy listo Por cierto Sí, sí, sí Súper inteligente Súper, súper inteligente Bueno Creía que viene otro coche Con los focos Bueno Pues nada Si tenéis algo Yo ya he terminado De saludos Por ahora Yo ya he dicho Yo ya he saludado A los dos Que tenía que saludar Los has saludado a conmigo Por cierto Sí Muchos saludos Muchas, muchas, muchas Felicidades Felicitaciones A José Vicente Un maestro mío de música Que ya no está aquí Ya no está entre nosotros Está en otro Escuela Deja el palo Está en otro Que hoy Micrófono Hoy cumplía Hoy cumplía Años 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 ¿Cuántos? No tengo ni idea O no tienes ni idea O no lo quieres decir No tengo ni idea Y soy una falta de respeto De teléfono Porque tienes más de 30 Un maestro de música Espectacular Con él saqué un 10 Pero no un 10 de un examen Un 10 de curso De final de curso Sí, yo también Un maestro de música Que por cierto Si me estás viendo Félix No me acuerdo Me caías de puta madre Y José Vicente Nos caías de puta madre A quien lo esté viendo Que me lo envíe Félix No me acuerdo Es que no me acuerdo Quiero acordarme Félix M No sé qué No me acuerdo Bueno, también saludos A los chicos del baloncesto Que ya tenemos una falta preparada Dedica para vosotros No dedica Sino que vamos a ir a veros Vamos a ir a veros Vamos a ver cómo palmáis Porque si vamos nosotros ¿Vais a palmar? No vamos a palmar No vamos a palmar ¡Vais a ganar el 53! Que lo tiras, coño Buscaremos el partido Con el que juegues Contra el más malo E iremos a aposta Porque sabemos que vais a ganar Eso sí Y además tengo un sueño Bastante tonto Que es cuando terminéis el partido Y si habéis ganado Salgáis a aplaudirnos a nosotros A la grada Pero eso no lo digas Eso tiene que salir de ellos No Si salís de vosotros Si lo dice el gilipollas este no Porque no No lo voy a hacer Bueno Eh, tonterías mías Quita la vía de la ruta Ya solo quedan tres vídeos Quedan las Las Bueno que sí Que seguimos Esta va a ser andando Quedan las preguntas Está hasta el momento Que salga, ¿vale? Yo voy a salir como antes Toma A ver Primero el palo Que no se fía Y después voy yo Venga, venga Grabame a mí Te estoy grabando Te estoy grabando Espectacular, señores Y ahora que coge el móvil Chulos Ha sido espectacular A ver ahora Cómo sale el gallego Joder Pues va a saltar por abajo Y por las escaleras Vas a ver Voy a salir A mi propio pie A gallego, coño Ya, ya voy, ya voy Te 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 pones aquí Te sientas y bajas Gilipollas Eh Te pones aquí Te sientas y estás abajo En un saltito, Ena Si es que eres un puto gallina Que no es tanto, gallego Vamos Venga, dale emoción A la peña No, no, no El pueblo pide emoción El pueblo pide emoción Es que si saltas me pongo aquí debajo Tú Me pongo aquí debajo El pueblo pide emoción Y claro Para grabar la hostia ¿No? No, para grabar En plan salto de película Venga No tengo carrerilla Si tienes carrerilla, hombre Hay una poca Hazlo como yo No hace falta que lo hagas Solo que me lo digas Mira, espérate Joder, es que ahora me toque suyo ¿Sabes? No lo digas No lo hagas No lo hagas, tío Hostia, es de verdad Y esto Parkour Es que el salto es imponente de la esquina Tú coges Y estás así flexionado Y coges y haces Saltas así Pero las piernas tienes que flexionarlas del todo Pero del todo, lo más que puedas ¿Otra? Sí Mira Joder, dos que he hecho Y ca... Y saltas así Eh, intenta caer de boca Y pones las manos en el suelo No está ni fícil Una vez que lo haces una vez Ya las demás te salen ¿Sí? Yo me he cagado al principio ¡Venga! Me he cagado ¡Vamos, Diego! ¡Vamos! Venga, dale emoción a la peña ¡No puedo! ¡Qué fácil! Sé que es una hostia segura Es una humillación que me puedo ahorrar ¡No! Pues bájate por aquí, anda Si, si Crees que te vas a dar una hostia Mira, te sientas aquí Luego te pones Te sientas aquí Y de un salto estás abajo ¡Mirad qué altura, muchachos! Pero si esto no es nada Es un cuadro de luz ¡Venga, coño! Que nos vamos a tirar aquí media puta hora ¡Ay, Dios! ¡Oh, Gallego, amigos! ¡Se ha rendido! ¿Se ha rendido? ¡Me cago la puta que se ha rendido! ¡Me cago la puta! ¡No se! ¡Ah! Un aplausito, ¿no? ¡Venga, un apoyo! ¡Aquí no hay nadie! ¡Venga! Aquí no hay nadie, ven ¿Ha visto qué amigos tengo? Yo no tengo a mí ¡Venga, el público te apoya! ¡Ya da un paso, eh! ¡Vamos mejorando! Bueno, esto va a durar más que nunca ¡Dos! Es que no tengo zapatillas, no tengo agarre ¡Diez minutos, venga! Que no te va a dejar YouTube subirlo ¡Sí, hombre! Sí, si puedo pasar de quite Pero como sigas así, vas a superar los 20 ¿Y los 30? La tomamos alco ¡Oh, gallego no está creído! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Amigos! ¡Aaah! ¡Bien, amigos! ¡Lo ha superado así en máquina! Pero, eh, pero el caso Esto es la ruta, esto es la ruta, amigos ¡Ocho minutos de cague pa' dos segundos de emoción! Pero el caso, el caso es que no lo ha hecho ni de coña Como lo hemos, se lo hemos dicho a Dani y yo Este muchacho es gilipollas ¡Venga, vídeo andando! Bueno, yo creo que... Diez, once Pues para Vamos a andar un poquillo pa' allá Si andamos deprisa Te pones otra vez y tardas otros ocho minutos Venga, para allá de grabar Que no te van a dejar este subidio No, sí me van a dejar Pero voy a tardar media hora No, media hora Sexta hora Yo creo que ya superamos la hora del vídeo, eh Porque son once minutos Bueno, te pongo la capucha otra vez Cuarenta y seis Y palo en mano Solo con dos vídeos ya Solo con dos vídeos ¡Gracias!